OmniFed ofrece tres feeds consolidados US Stocks, US Futures y un paquete de ambos. El paquete de acciones consolida datos completos de Nasdaq, NIS OpenBOK y ARCA con CITLE y UTP que cubren las ejecuciones y la mejor oferta y oferta de 22 bolsas. OmniFed proporciona futuros estadounidenses del grupo CME, CME, Quot, Naimex y Comex. Tenga en cuenta que OmniFed es compatible con BOMAP 7.3 y versiones posteriores, no es compatible con Mac OS y requiere suscripción global o Global Plus. Repasemos cómo conectarse a OmniFed. Después de completar la suscripción a OmniFed, recibirá un correo electrónico de BOMAP con la clave OmniFed. Abra BOMAP, haga clic en Configuración, luego en Administrar complementos y asegúrese de tener instalado el adaptador OmniFed. Si aún no lo tiene instalado, desplácese hacia abajo en los adaptadores e instale el adaptador OmniFed. Haga clic en Acetar. Si tuviera que instalar el adaptador, cierre y vuelva a abrir BOMAP. Si no lo hiciste, puedes continuar. Ahora vayamos a Conexiones y Configurar. Haga clic en Agregar conexión y seleccione OmniFed en la lista de plataformas. Escriba la clave OmniFed a continuación y haga clic en Aceptar. Vaya a Conexiones y, a continuación, marque OmniFed. Haga clic en el signo Más para suscribirse a un instrumento de su elección. Aquí puede elegir OmniFed como plataforma y acciones o futuros como tipo. A cambio, puede elegir uno solo o consolidado. Una vista consolidada le permite obtener liquidez de todos los intercambios combinados y no solo de un intercambio. En Símbolo, escriba el símbolo deseado y presione Suscribirse. Ahora está completamente conectado a OmniFed. Tenga en cuenta que OmniFed ofrece datos de profundidad históricos de hasta 24 horas para un número limitado de instrumentos. Es posible que su símbolo de elección no tenga datos de relleno. En este caso, podemos agregar sus símbolos a petición suya a la lista de símbolos grabados. Haga clic en el enlace de la descripción para ver los instrumentos grabados actualmente. Haga clic en el enlace de la descripción.